Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Sarmiento y esto es YesSoccer. ¿Rayadas va por el bicampeonato o cederá la victoria a otro equipo? Ya comenzó la Liguilla en la Liga MX Femenil y los equipos inician el camino en busca del título. La fiesta grande de la Liga MX Femenil ya comenzó y Rayadas de Monterrey busca retener el título tras terminar como líderes del torneo de apertura 2024. Esta fase es uno de los momentos más emocionantes en el fútbol femenil en México, donde los mejores equipos de la fase regular se enfrentan en busca del campeonato. En la tabla general, Rayadas quedaron en primer lugar, seguidas por Tigres, América y Pachuca. Además, Charlene Corral se coronó nuevamente como campeona de goleo, logrando un histórico tricampeonato al anotar 18 goles en la actual temporada. Después de 17 jornadas en fase regular, 8 equipos se enfrentan en eliminatoria de ida y de vuelta. Cada ronda es decisiva y la emoción va en aumento, ya que los conjuntos luchan por avanzar hasta la gran final. América Femenil quiere repetir su desempeño de los últimos torneos y llegar a la final, mientras Rayadas quiere mantenerse en lo más alto del torneo y hacerse de un título más. A medida que avanza la liguilla, las expectativas crecen y cada equipo está determinado a darlo todo en la cancha para conquistar el trofeo. Esta fase final del torneo de apertura 2024 promete emociones intensas y, sin duda, será un capítulo memorable en la historia de la Liga MX Femenil. Las Tuzas avanzaron a las semifinales por mejor posición en la tabla general. Partido de ida Juárez 1-Pachuca 0 y el partido de vuelta, Pachuca 2-Juárez 1. Las Águilas golearon a Chivas en el enfrentamiento de ida y mantuvieron la victoria de un gol. En el partido de ida, Chivas 1-América 4 y el partido de vuelta, América 3-Juárez 2. Monterrey clasificó por mejor posición en la tabla general. Partido de ida Toluca 1-Monte Rey 0. Partido de vuelta, Monterrey 0-Toluca 1. Aunque Tigres mantuvo el empate en el encuentro de ida, todo cambió a la vuelta. Partido de ida Pumas 0-Tigres 0. Partido de vuelta, Tigres 7-Pumas 1. Esto sugiere que la gran final se jugaría el fin de semana siguiente, posiblemente el viernes 22 y lunes 25 de noviembre, como en torneos anteriores. La Liga MX Femenil confirmará las fechas oficiales próximamente. Fechas y horarios de las semifinales de la Liga. Partido de ida, América contra Tigres. En el Estadio Ciudad de los Deportes, el jueves 15 de noviembre a las 9 de la noche. Pachuca contra Rayadas en el Estadio Hidalgo, el viernes 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Partido de vuelta, Tigres contra América en el Estadio Universitario, el domingo 17 de noviembre a las 7.6 de la noche. Rayadas contra Pachuca en el Estadio BBVA, el lunes 18 de noviembre a las 8 de la noche. Cabe recordar que las semifinales de la apertura 2024 son las mismas que las del clausura 2024, donde Rayadas se coronó derrotando en la final a la América en penales por 4 a 3, tras empatar 2 a 2 en el marcador global. Pues esto es todo por hoy, yo me despido y los veo la próxima semana, con toda la emoción de las semifinales. ¡Gracias! ¡Gracias!